¿Cómo dice maestro? Quejas de dolor de mi corazón Solo he venido por última vez a decirte adiós Solo he venido por última vez a decirte adiós Quejas del alma, quejas de dolor de mi corazón Todo ha pasado, todo se alejó para no volver Todo ha pasado, todo se alejó para no volver Para no volver y olvidar las penas de mi corazón Solo he venido por última vez a decirte adiós Solo he venido por última vez a decirte adiós Solo he venido por última vez a decirte adiós Dos, dos, dos Dos, dos Dos, dos Dos, dos, dos Dos, dos Dos, dos Para no volver y olvidar Las penas de mi corazón Solo he venido por última vez A decirte adiós Solo he venido por última vez A decirte adiós Solo he venido por última vez A decirte adiós